Es la fiesta latina, hola hola hola, canta conmigo fiesta, baila conmigo fiesta Es la fiesta latina, hola hola hola, ven conmigo a la fiesta, que ya va a comenzar Es la fiesta latina, hola hola hola, canta conmigo fiesta, tu nombre de veras Es la fiesta latina, hola, hola, hola Campa con mi la fiesta, y vamos a bailar C'est caler sur le côté, y a nos rejoindre con assez Il faut bouger, 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 rien ne pourra nous arrêter Allez, allez, bouge ton corps, allez, allez, balance encore Yes, ce soir c'est un soir, il faut tout donner, tout donner Sué, sué las manos Mueve, mueve, mueve la cintura Sube, sué las manos Rompe, rompe, rompe la cadera Es la fiesta latina, hola, hola, hola Campa con mi la fiesta, un volet de mar Es la fiesta latina, hola, hola, hola Campa con mi la fiesta, y vamos a bailar Pour me coller, on est prêt, afin de pouvoir s'éclater On va bouger, 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 personne ne pourra t'en empêcher Allez, allez, bouge ton corps, allez, allez, balance encore Yes, ce soir c'est un soir, il faut tout donner, tout donner Sué, sué las manos Mueve, mueve, mueve la cintura Sube, sué las manos Rompe, rompe, rompe la cadera Es la fiesta latina, hola, hola, hola Campa con mi la fiesta, un volet de mar Es la fiesta latina, hola, hola, hola Campa con mi la fiesta, y vamos a bailar La, 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 la Canta conmigo fiesta, que vamos a bailar Es la fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo fiesta, tu no le duele va Es la fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo fiesta, que vamos a bailar